El pueblo fue espectacular, espectacular el pueblo de Villarreal, todos en el estadio, todos de amarillo y creo que estaban esperando ya, se lo merecía por lo que es como club y como arquitectura y todo y ya está donde se merece. La verdad ahora me contabas que la ciudad era un poco futbolera, que incluso cuando jugaba el Villarreal se vaciaba la ciudad, no veía gente en las calles. Sí, como mi pueblo es chiquito, casi toda la gente que vive es futbolera y se va a ver al equipo. En lo deportivo, ¿cómo ha sido este año para ti en el Villarreal? En lo deportivo, en mi proceso de adaptación, en los primeros seis meses, estuve bien, estuve adaptándome de a poco, me llevaron de a poco, me tuvieron siempre en cuenta, los primeros partidos juegué en los últimos minutos, pero ya después ya con la confianza del técnico me pusieron a titular, lo hice bien, tuve la ocasión de anotar algunos goles y creo que como en el proceso de adaptación creo que va mucho mejor. La verdad ha habido la oportunidad, me contabas, de que has podido entrenar con el primer equipo, tener entrenamientos con jugadores como Marco Sena, Cani, ¿importante para ti un rodaje importante? Sí, sí, la verdad que los entrenamientos con el primer equipo son muy exigentes. he tenido la oportunidad de conocer a los técnicos que estaban allá, el primer técnico y el segundo técnico, creo que el primer técnico era muy bueno, no le acompañaron los resultados y tuvieron que cambiarlo, y el segundo técnico sí cambió la cara, cambió la cara del equipo y creo que ayudó para que estuviera en primera hora. Claro, es importante sobre todo el ascenso para ti, ¿te ves teniendo minutos quizás en algún tiempo en el primer equipo? Sí, sí, eso es lo que yo más quisiera, lo que yo más quisiera es tener y debutar en una liga como es la española, creo que sería muy bueno, pero vamos de a poco y tengo que demostrar mi valía y tengo que demostrar que puedo llegar, ¿no? El tema más sonado ahora en Villarreal es el abandono del fútbol de Marco Sena, ¿no? Un jugador que tuviste la oportunidad de conocer, un jugador que incluso es el que conserva más minutos, más partidos en historia del club. Sí, este, Marco Sena es un gran jugador, una gran persona, tuve la oportunidad de conocerlo, todo, toda la oportunidad de hacer, de que bromeara conmigo y todo eso, pero la verdad que como persona y como jugador creo que una de las mejores, ¿no? ¿Una anécdota que contar con el brasileño? Estuve en una charla sobre la discriminación con él, las dimos los dos, nos invitaron a mí y a él, yo no sabía que iba a ser una charla yo, porque para esas cosas soy un poco nervioso y todo eso, pero tuve la oportunidad, nos fuimos en un instituto, la dimos y creo que al final él me dijo, creo que has hablado mejor que yo, ¿no? Algo que se notaba, ¿no? Quizás en tu viaje a España has mejorado mucho en el tema de hablar también, en el tema de comunicarte y todo eso. Sí, me ha ayudado mucho a conocer más cultura, a estar más informado, creo que me ha ayudado un poco en todo, en todo, en lo futbolístico, en lo cultural y en el problema ese que tenía del de hablar, un poco fluido, ¿no? Claro, ¿qué idea te deja la convocatoria de jugadores de tu generación como Jordi, como el propio Alexi Gómez, Benavente? Yo lo veo muy bien, ¿no? Porque nuestra promoción ya está dando frutos, como Jordi que ya ha tenido oportunidad de anotar, Cristian, Alexis, que ya están dando los frutos, ¿no? La selección sub-20 que no pudimos clasificar, creo que vamos a acalarnos, ahorita no, pero vamos a acalarnos. ¿Te imaginas en un corto tiempo teniendo la oportunidad de ser llamado por Margarián? Sí, ese es el sueño de cada jugador, ¿no? Esa es la meta y ojalá y llegue la oportunidad, ¿no? Yo la esperaré, seguiré trabajando duro para poder estar ahí, ¿no? ¿En qué aspecto sientes que ha mejorado? ¿En qué ha evolucionado Edison Flores en todo ese tiempo en España? Creo que en jugar más rápido, en tocar más rápido, en no conducir mucho el balón y en jugar más pensando que corriendo, ¿no?